Ante la alerta del fenómeno de mar de fondo en la costa de Chiapas, el cónsul de Guatemala en Tapachula, Héctor Cipatquín, alertó a sus con nacionales que viven en la comunidad de Puerto Madero que atiendan las medidas de prevención de protección civil para evitar accidentes. Comunicó que el consulado de Guatemala en esta ciudad ha iniciado la difusión de la información sobre la actual temporada de lluvias, qué sucede en México a todos sus con nacionales para que tomen sus precauciones y no se arriesguen. Tenemos conocimiento obviamente de estos hechos naturales que como sabemos es propia de la temporada, empiezan las lluvias y nosotros desde ya hemos iniciado a informar a la comunidad migrante que se encuentra de tránsito por esta ruta para que tomen sus precauciones, no solo por los oleajes que se han informado en los últimos días, sino por todos los derrumbes que pueden suceder en la ruta del migrante, puesto que ahora la población con el afán de continuar su viaje pues ha utilizado otro tipo de rutas para poder evadir por los algunos puestos de control migratorios que existen. Se les ha informado que tomen sus precauciones ya que la época de lluvia en México prácticamente ha iniciado y son épocas, es una temporada muy fuerte de lluvia que sucede por acá. También tenemos conocimiento que en las costas de Chiapas, aquí en Tapachula, en lo que es Puerto Madero, existe una comunidad de migrantes que ya radican en este municipio y también a que tomen sus precauciones para que hagan caso a las autoridades, en este caso que se encargan de la seguridad propia de todos estos hechos para que ellos puedan, por supuesto, estar precavidos de cualquier hecho que pueda suceder en esta región. Comín afirmó que para los migrantes la ruta migratoria se ha vuelto muy difícil, puesto que tienen que evadir autoridades migratorias, pero ahora también se enfrentan con fenómenos naturales y hay lugares donde se dan fríos intensos, lluvias y vientos que hacen más vulnerable al migrante. Refirió que aunado a la lluvia en esta temporada se dan también enfermedades respiratorias en los centros de atención al migrante, ropa húmeda y el calzado que también empieza a generar cierto tipo de infección en los pies. Comentó que el consulado en esta ciudad cuenta con, comentó que el consulado en esta ciudad cuenta con acuerdos con el sistema de salud en caso de que lleguen con algún tipo de enfermedad migrante que viene en tránsito. Todo el año, toda la temporada, toda la época es difícil para el migrante, puesto que aparte de poder tratar de evadir autoridades, ahora se enfrentan con estos hechos naturales, ya que no podemos hablar solo de frío, de la lluvia, sino que también hay lugares, como ustedes bien lo manifiestan, hay lugares en donde se dan fríos intensos, que mucha gente que viaja en la nave este, el tren que los lleva hacia la otra frontera, pasan por lugares fríos, con vientos, aires, pues ahora se agrega la lluvia, esto hace por supuesto más vulnerable al migrante. Gracias. Gracias. Gracias.